Buenos Días Gracias por continuar con nosotros a propósito de que estamos iniciando un nuevo año, metas, propósitos en diferentes ámbitos, pero también hay algo importante y en el tema de la salud y pues hay que buscar cómo cuidarse de todas esas comidas que disfrutamos o disfrutaron muchas personas también en el mes de diciembre hay que buscar cómo tener ese propósito y esas metas de cuidarse y también sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades crónicas diabéticas, pero bueno todo el detalle nos va a dar a conocer el doctor Antonio Somarriba que es el diabetólogo y pues va a brindar esas recomendaciones, cómo reivindicarse con la salud, buenos días doctor Buenos días, feliz año Igualmente doctor Muchas gracias por la invitación y bueno, como tú decías el año pasado estuvimos acá también haciendo algunas recomendaciones de cómo debían de celebrarse las fiestas navideñas y que estaban llenos de muchas tentaciones pero que había que cuidarse para que posteriormente no hubieran complicaciones en general pues yo creo que la mayoría de pacientes lo logró pero estamos comenzando un nuevo año y por lo tanto debemos de ser positivos y debemos de comenzar con un buen pie con el pie derecho para que de esta manera podamos durar todo el año con todas las energías posibles y que sea un año muy productivo entonces resulta ser que en general todos nos hacemos proyectos para este nuevo año muchos proyectos son excelentísimos por ejemplo, algunos pacientes se dicen dejar de fumar dejar de fumar es una de las metas más especiales que existen porque el hecho de estar fumando resta muchísima edad resta muchísima calidad de vida y afecta mucho órganos no solamente los pulmones sino también el corazón sobre todo entonces aquellos que se han planteado la meta de dejar de fumar pues yo les quiero decir que pueden hacerlo de una manera de un solo viaje muchos pretenden de que iban dejando voy a fumar dos paquetes al día porque pueden hay pacientes que fuman tres otros dicen no, van a fumar uno y si van paulatinamente pero yo les voy a decir sinceramente no dan resultados porque usualmente vuelven a caer la mejor idea es agarrar el paquete hacerle así con la mano tirarlo para atrás y hacer un borrón de cuenta nueva es decir, con mucho carácter pues eso dice mucho de uno lo otro es por ejemplo bajar de peso a pesar de que son delgaditas muy delgaditas yo estoy seguro de que subiste al menos unas dos libras y en general la mayoría de la gente subió de dos a cuatro libras en general entonces esas cuatro libras pues lógicamente pesan desde el punto de vista metabólico muchos subieron más entonces la idea es la siguiente si vamos a bajar de peso tenemos que plantearnos metas posibles porque resulta de que la mayoría de metas que uno pone que va a ser el próximo año el 77% según estudios que se han hecho fracasa ¿por qué fracasa? porque se ponen metas que son imposibles entonces en cuanto al peso lo que tiene que plantearse son reducciones mínimas de al menos 10% del peso corporal por decir algo si yo peso 220 libras mi meta va a ser bajar el 10% que sería en este caso 22 libras y estas 22 libras ¿en cuánto lo voy a bajar? en un mes imposible en dos meses tampoco es posible planteárselo en periodos de tres meses y una vez que lleguemos a los tres meses y hemos logrado la buena parte de esa meta nos replanteamos nuevamente otro 10% porque solamente el 10% de bajar el peso corporal disminuye todas las complicaciones cardiovasculares infarto accidentes cerebrovasculares hipertensión arterial retinopatía etcétera doctor en este caso pues ya usted decía algo importante es hacer ejercicio y eso está dentro de las metas que siempre pues las personas se plantean en inicio de año pero yo creo que en su mayoría es una de las que menos se cumple doctor sí porque casualmente en la casa de hecho se plantea siempre levantar hacer ejercicio o en este caso caminar y si tenemos alguna mascota o un perrito pues nos ayuda un poco pero el problema es que hemos estado acostumbrados estos días que estamos de vacaciones a levantarnos tarde entonces esa levantada es terrible por lo tanto igual meta que puede ser posible va a ser no levantarse digamos todos los días pero si es menos tres veces a la semana comenzar tres veces a la semana con periodos de tiempo de caminar de 15 minutos y luego aumentarla a 20 minutos y luego a 30 minutos una vez que ya el cuerpo y el estado de ánimo se ha adaptado lo ideal sería caminar diario 30 minutos para alcanzar hasta 150 minutos a la semana eso es suficiente no necesitamos fisicoculturistas para los que ya lo son está bien pero en general la mayoría de la población lo único que necesita es moverse para que no pensemos de que entrar a un gimnasio pues bueno la mayoría de los gimnasios ahora se están llenando estamos en general pero independientemente si no tenemos para ir al gimnasio o no nos queda un gimnasio cerca pues simplemente está en la calle salir a caminar en este caso salir a caminar temprano acompañado o bien con su mascota pues por los peligros que pueden haber pero entonces moverse otra de las metas es el estado de estrés aunque tú no lo creas el estado de estrés lo que produce es un aumento de las catecolaminas en sangre es decir de la adrenalina la adrenalina aumenta la presión arterial aumenta la frecuencia cardíaca y de hecho pues es es una de las principales hormonas del estrés y eso lo podemos lograr planteando los metas desde el punto de vista económico por decir así tratar de reducir la tarjeta de crédito ¿verdad? no pagar el mínimo sino que pagar un poco más para que ir reduciendo ese saldo ¿por qué? porque si no se va a perpetuar a lo largo de toda la historia y eso crea una tensión que aunque no no lo sepamos va deteriorando también nuestra salud y ese estrés puede desencadenar incluso para aquellos pacientes que son propensos a la diabetes o a la hipertensión como gatillo de disparo para que puedan parecer de hipertensión entonces desde el punto de vista integral una de las cosas importantes es disminuir el estrés ¿cómo lo vamos a disminuir? bueno una de ellas es evitando gastos superfluos y abonando un poco más digamos a las cuentas que tenemos pendientes porque también eso es parte de nuestra vida y de nuestra salud doctor en el caso digamos de los diabéticos ¿cómo deben de iniciar o cómo deben controlarse digamos esta enfermedad y cómo también deben de tomar en cuenta el tipo de ejercicio que deben de hacer ellos pues para bajar esas higuritas que se tienen en general los pacientes crónicos como había dicho ese paciente diabético hipertenso paciente con disyptidemia lo ideal es arrancar con una batería de exámenes básicos que son el examen de glucosa en ayunas el perfil de lípido la creatinina la microalbuminuria medirse la presión también para tener una base para tener una meta para bajar todo esto entonces el ejercicio que se recomienda a los pacientes diabéticos es caminar nada más pero antes de caminar pues tienen que realizar primero el estado de sus pies porque los pies son uno de los blancos principales de la diabetes es decir si no tienen heridita si no tienen micosis si no tienen alteraciones de los huesitos para ver si pueden caminar ¿verdad? y lo otro es que mantener sus medicamentos siempre al día es decir no no dejar de tomar su medicación ya sea si oral o con insulina que recuerde que si van a hacer ejercicio los medicamentos pueden cambiar porque al hacer ejercicio entonces van a necesitar menos insulina y si se pone más insulina puede caer en estado de hipoglicemia eh qué decirte en cuanto a la a la dieta el plan alimenticio pues todo lo que hemos dicho anteriormente evitar por todas las por todos los medios lo que son azúcares es simple como por ejemplo los que van en las gaseosas los que van en los postres los que van en los picos reposterías eh en los refrescos que venden en la calle de que son bien cargados de azúcar entonces en vez de eso puedes beber agua porque uno de los principales componentes que debemos de tomar es el agua pues se recomienda digamos en el hombre de 3.5 3.5 al día y en las mujeres 2.5 al día pues porque en este país ustedes saben las temperaturas a pesar de que hemos pasado una ola de frío pero se sienten ya el calor entonces la deshidratación es una de las principales causas de de alteraciones metabólicas entonces tiene que estar bien hidratado ¿no? eso ya va a preguntar doctor ¿cómo cuidarse también ahorita que entramos a esta época que es caliente digamos para sobre todo pues para estas personas que padecen del corazón de la presión incluyendo también el propio diabético? sí y de hecho una vez que se hagan los exámenes lo ideal sería que fueran donde sus médicos de cabecera o fueran en el centro de salud o a la ¿cómo se llama? clínica previsional que los están viendo para que arranquen con buen pie el año ¿no? y que se mantengan con niveles adecuados todo el año y que bueno podamos gozar de una vida plena pues es decir es parte de lo que es mejorar la calidad de vida uno no debe de echarse a así a aprender no debe de hacer por vencido y más bien tiene que combatir todas estas complicaciones que pueden venir ¿verdad? en el caso doctor de la obesidad afecta grandemente a todas estas personas porque tienen estas diferentes enfermedades y se está dando bastante y también vemos que desde temprana edad sí muy buena muy buena observación y sobre todo porque las cifras de pacientes que de sobrepeso pasan a obesidad es bastante grande y lo que sucede con la obesidad es que se aumenta la resistencia a la insulina y al aumentarse la resistencia a la insulina que es la hormona que controla los carbohidratos los litros y las proteínas crean un estado que se llama prediabetes en aquellos pacientes que son susceptibles entonces la prediabetes es un estado en el cual no es diabético totalmente pero las cifras de glucosa han ido aumentando y están oscilando entre 100 en la mañana a 125 entonces está en 120 115 a eso se llama prediabético y es importante detectarlo porque se puede retroceder es decir la diabetes se puede evitar si se puede evitar cuando lo tenemos en prediabetes porque podemos volver a tener el estado normal y eso es lo más importante porque la mayoría de pacientes se puede prevenir entonces a los pacientes prediabéticos son los que hay que darle una atención muy especial que no no es diabético no no se queda así sino que tomar acciones hay fármacos que se pueden utilizar una vez al día y eso ayuda muchísimo a volver a los niveles normales entonces el sobrepeso y la obesidad es una pandemia al igual que la pandemia del COVID al igual que la pandemia de la hipertensión y la diabetes entonces como bien lo ha dicho pues es importante eso de mantener el volver a estar en buen estado físico ¿cómo lo pueden hacer eso? bueno existe un índice que se llama índice de masa corporal el índice de masa corporal nos va a determinar cuál es su peso ideal es una relación que existe entre cuánto mide de alto de estatura y cuánto pesa entonces ese índice de masa corporal oscila lo normal entre 20 y 25 ¿y cómo se saca ese índice? bueno es el peso dividido entre la altura en metro al cuadrado punto se que hubo interesante doctor esto sobre todo por bajar de peso y a ese usted debe tener bastante cuidado con esto de las enfermedades pero en el caso de la persona que es prediabética ¿cuáles son esos síntomas digamos que deben de detectar para verse a tiempo? excelente no hay síntomas ese es el problema no hay síntomas por eso aquellos pacientes que ya tienen 45 años en adelante es obligatorio que se hagan que se realicen la glicemia en ayuna o la hemoglobina licocilada y aquellos pacientes aunque sean pequeños incluso niños de 8 o 9 años hemos detectado con pacientes con diabetes tipo 2 que ya se les ve que son gorditos y que tienen aquí en la parte posterior del cuello tienen un oscurecimiento y se les ve la piel que está como acartonada eso se llama acantosis negrica y aquí también el cuello se pone oscuro y se pone cuarteado a esos pacientes así ya están presentando signos de resistencia a la insulina esos son algunos nada más pero en general no hay ningún síntoma por eso es que hay que buscarla es decir no esperar a que comiencen a haber los síntomas porque usualmente cuando hay síntomas ya tienen diabetes entonces es mejor saber de que todos aquellos que tienen sobrepeso deben de hacerse un examen de glucosa en ayuna bueno interesante doctor y también donde lo pueden consultar siempre estamos en la clínica cardiológica del valle que es residencial del valle de la entrada a una cuadra al sur y lógicamente para los televidentes de canal 12 pues tenemos siempre descuentos especiales bueno doctor antes de que nos vayamos a la pausa comercial ya le llegó a usted la invitación dicen que está el cumpleaños de la anagancia y la felicitamos está hablando de invitaciones pero no sé si a usted ya le llegó ya me llegó así que felicidades de la anagancia en tu cumpleaños y que cumplo muchísimos más y que siga siendo esa linda persona que es así es muchas felicitaciones y pues esperamos ese que es que verdad de invitación así es nosotros nos vamos a una pausa comercial usted no le cambia también que ya regresamos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06-091 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal12 visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni